¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista frente a me lo que sea. I like you, pum pum, girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito. Tengo que arrestarte porque piensas y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando mi gravity. Cari, pone la regla. Tiene que obedecer. Mami, no tiene pausa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, 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 échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista frente a me lo que sea. I like you, pum pum, girl. Tiene candela y yo tengo la abuela. Llamando a B11, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Muestra Satunga tiene ese party. Tú y la tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son maledillas y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. La una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista frente a me lo que sea. I like you, pum pum, girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yeah, she drank a lean, Ari. Every way me got me, never left for a tolly. You say tell me, spoke me at the Ram dance, man. Ram it in a tantalina in a new Shana. You never know, say tell me, spoke me at the Brom shop. Attack, man, never leave it down. Matta, no one can't go in box. You say tell me, Yankee, I go reach in a new top. So calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. La una de las que sea, no, 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 no. I like you, pum pum, girl. Come with a nice young lady. You know, say tell me, spoke me, I go glam. I like you, pum pum, girl. Take the manners. You say tell me, spoke me, stop a girl down the lane. I love you, pum pum, girl.